¡Muy buenas a todos! Desde HapnubisGamer Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo de Ratchet & Clank Estamos en las carreras de tablas flotantes de Calebo 3 en la copa de bronce, ¿vale? Y, bueno, lo dicho, estamos en la copa de bronce, así que vamos a ganarla, obviamente, ¿no? Vamos a ello, ¡Uy, para que me voy para allá! Vale, no ¡Uy, que me caigo! ¡Me cago en la leche! ¡Me he caído! Vale, me como todas las cajas Por si acaso, más que nada, ¿sabes? O sea, no... Vale, vamos para allá Vale, vamos, cuartos Pero nada, esto se remonta enseguida Vale, perfecto, perfecto Vale, vamos, quintos, porque nos ha cogido el anterior Vale, vamos a coger el turbo este, que me viene de perlas Vale, 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 vale Vamos, 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 vamos Ay, mierda, me he caído Qué pena Vale, 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 la copa de bronce hay que ganarla, si o si, por favor De acuerdo, vamos a ir por aquí Vale, es la última vuelta, ya Vamos, 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 voy segundo, voy segundo Vamos a hacer la remontada épica otra vez Vale, 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 vamos primero, vamos primero Vamos a estar llegando ya Vale, vamos a ir por aquí tranquilamente Y ganamos, sí señor Copa de bronce ganada Ahora vamos a ir a por la de plata y después a por la de oro Que somos unos campeones Pues nada, estamos en la copa de plata, así que vamos a por ella Que hay que ganarla, obviamente A ver qué sorpresas nos traen Bombas, qué raro Como la anterior Vale, vale A ver, el pibe este me está empujando ¿Qué tal, coño? Joder, el pisado este Madre mía Uf, casi me voy Joder ¿Te quieres quitar? Vale, bien, 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 bien Voy quinto Voy quinto Bien, 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 bien Vamos a coger al Vaya Me comí todas las bombas Vamos, 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 vamos ¿Qué dices de última? ¿Qué dices de última? Vale, vamos, vamos, vamos Voy a subir por arriba Que por arriba hay muchos nitros Muchos turbos Mierda Me he saltado el último Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No Vamos, vamos, vamos La remontada de pica otra vez Damos segundos Vamos Vamos Segundos Mierda Mierda Vamos, sí señor, sí señor Cabeza en cabeza en cabeza Y ganamos en el último suspiro Madre mía Qué carrera más épica En el último segundo Ahí Adelantando En la primera posición Vamos a la copa de oro Bueno, pues estamos en la copa de oro Así que vamos a Convertiros en campeones Absolutos De esta Modalidad de carrera De tablas flotantes Así que vamos a por ellos Vamos últimos Pero bueno Uy, voy, voy, voy Que han puesto Uy, voy, 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 voy Me cago en la leche Anda, que han puesto las bombas Bastante complicado, eh Madre mía Vale, vale No hay que preocuparse No hay que preocuparse No hay que preocuparse Que vamos a adelantar ya Al último Ahí está Vale Joder Me ha empujado el notas Tío Mierda Me voy por abajo No quería ir por abajo Vale Cogemos aquí un nitro Perfecto Aquí otro Y me choco con la bomba Perfecto Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, vale, vale Vamos a coger el tranquillo Vamos a cambiar de lado Vamos, vamos Vamos, vamos Joder Con que me empuje el tonto este Macho Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, vale Vale, vale Vamos por arriba Bien, bien, bien Vamos cuartos Vamos cuartos Esto se puede volver a convertir en otra Mierda En otra Super remontada Vamos para allá Vamos para allá La última vuelta La última vuelta ya Vamos por este lado Vamos a intentar coger los nitros estos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos terceros Vamos terceros Vamos, vamos Segundos, segundos Sí señor Vale No me tengo que caer No me tengo que caer Vamos, vamos, vamos Vamos Cogemos a primero Cogemos a primero Le adelantamos otra vez Le adelantamos Vamos, vamos, vamos Que llegamos No No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que estamos llegando No No, no, no Y nos hacemos con la copa de oro Sí señor Sufriendo hasta el último segundo Ahí con las bombas Que casi nos hacen perder La copa de oro Y nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Hemos sido campeones Ahí nos dan nuestro premio En la copa de oro Y nos vemos Si os ha gustado chicos Manita arriba Manita arriba Al like Y suscribiros al canal Si os ha gustado Y nos vemos en otro vídeo Adiós Enhorabuena